Continuamos con el curso de Docker y en esta ocasión vamos a intentar crear una imagen basada en Debian, pero que tenga preinstalado la última versión que tenga Debian instalada del OpenJDK. Vamos a pasar directamente al código para que así lo veáis un poquito más fácil. Fijaos, si antes lo que teníamos es un determinado fichero, que en este caso sería que dependía de la Debian, por eso teníamos el from, que sería la imagen de la cual se supone que nosotros estamos dependiendo. Y el comando que nosotros ejecutábamos en este caso sería, como veis aquí, el aptu-date y el aptu-grade-i. Lo que tenemos que hacer en este caso sería realizar el proceso de instalación y de configuración de la última versión que nosotros tenemos disponible dentro de Debian. Y en este caso el nombre del paquete es este. OpenJDK17-JDK. ¿Por qué este paquete es importante? Pues, por ejemplo, si buscamos por Search Package Debian, nos va a llevar a esta página que vais a ver aquí. Os dais cuenta, ¿no? Cómo buscar paquetes de Debian. Y si os dais cuenta aquí, nos aparece como un formulario, os dais cuenta, ¿no? Que sería este Search Package Directories. En este caso lo que buscaríamos sería, por una determinada keyword, podemos seleccionar la distribución. Yo en este caso, la última versión disponible sería Debian 12, que sería Debian Bookwork, ¿vale? Que como veis es la que aparece aquí seleccionada y aquí directamente vamos a buscar por el OpenJDK. En este caso, el OpenJDK, veis que tenemos la última versión disponible que tenemos, sería la versión 17. Vosotros, cuando vayáis a hacer algún tipo de instalación, hacer la búsqueda con la versión que aparecería seleccionada por defecto dentro de vuestro sistema y mirar a ver si lo tenéis por aquí o no disponible. Yo en este caso, como veis, la última versión disponible que tenemos es 17. Y si yo quiero poder ejecutar y poder compilar cosas dentro de Java, pues tendría que instalar este paquete, que sería en este caso el OpenJDK17-JDK, ¿vale? Para luego poder ejecutar los comandos y todo lo demás. Entonces, ¿cómo hacemos a partir de aquí? Muy sencillo. Realizamos la instalación de la manera habitual, que suele ser ejecutando este apt install-y para que no nos tenga por qué preguntar. Muy importante colocar los "-y en la instalación de paquetes para que no nos pregunte nada, simplemente para que ejecute el comando como tal. Le decimos el nombre del paquete que nosotros queremos ejecutar, en este caso OpenJDK-17-JDK. Y en este caso, si os dais cuenta, directamente le diría que el clean lo haga al final del todo, ¿correcto? Después de hacer la actualización y después de instalar este determinado paquete. ¿Cómo serían los comandos? Muy sencillo. Os dais cuenta que en este caso estaría creando una imagen con el tag, en este caso PPSan, otra vez, ¿no? Que es el nombre que yo tengo dentro del Docker Hub. El nombre del repositorio en este caso sería Debian-JDK. Y en este caso, si os dais cuenta, le daría el nombre del tag, que en este caso sería BookWarp-17. Y sería el punto de la manera de ejecutarlo. Entonces, ya estoy en la carpeta 02, ¿vale? Y si ejecuto este comando, veréis que efectivamente, pues eso, ya tiene todo cacheado, porque lo he ejecutado con anterioridad. Entonces, otra vez, ¿no? Trae la última imagen disponible de Debian, ejecuta la actualización del sistema, y ejecuta el tercer punto, ¿no? Que en este caso sería el que tiene cacheado, que sería la instalación de este paquete. Si vosotros lo ejecutáis desde cero, evidentemente, todos estos pasos tardarán en ejecutarse, porque tiene que actualizar el listado de paquetes, actualizar los paquetes, instalar el paquete y luego poder realizar el proceso de limpia. Es una buena práctica, como ya sabéis, ¿no? Intentar identificar siempre con la última versión como latest, ¿vale? Latest. Y así lo vamos a hacer. Bueno, entonces, copiamos este comando, directamente nos venimos a la consola y ejecutamos, ¿vale? Y como veis, en este caso, le ha cambiado el tag, o le ha asignado también este tag, que sería latest. Como siempre, tendríamos que hacer el dockenlogging para loggearnos dentro del sistema, ¿vale? En este caso, dentro del dockerhub. Otra vez, como ya lo hemos realizado con anterioridad, no debería de volver a pedimoslo, y lo que vamos a intentar hacer es subir la imagen. Que en este caso sería el comando dockerpush y el nombre de la imagen, ¿no? En este caso, ppsan barra devian-jdk, dos puntos bookwork-17. Entonces, si lo ejecuto directamente, pues veremos que efectivamente, como yo estos pasos los he realizado ya anteriormente, pues ya todas las capas existen directamente dentro del servidor. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el nombre de latest, ¿vale? Latest. Sí, y vamos a ejecutarlo otra vez directamente aquí. Entonces, lo volvemos a ejecutar, pero cambiando el nombre del tag de la imagen que queremos subir. Y en este caso, pues pasará otra vez lo mismo. Como las capas ya existen, se supone que debería estar ya subida. Si todo va bien, se supone que nosotros aquí, directamente en el tag, ¿vale? Si vamos a nuestro repositorio otra vez, ¿vale? Vamos a ir a ppsan, a nuestro perfil. Veis que efectivamente veis que se ha subido el ppsan barra devian-jdk. En este caso, si os dais cuenta, deberían de aparecer directamente los dos tags, ¿vale? El tag de latest y este era de Google. Y se supone que debería de ya volver a utilizarlos. Bueno, veis que este está subido de hace siete días, que es cuando yo estuve haciendo las pruebas en su momento, ¿vale? De momento no hay utilidad de vulnerabilidades y podemos tirar a partir de aquí. Entonces, si volvemos otra vez aquí, lo que deberíamos es de intentar volver a ejecutarlo. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Hacemos lo de siempre. Copiamos y ejecutamos. Os digo el comando otra vez, ¿no? En este caso, si os dais cuenta, tal como lo tengo definido, tendría que ejecutar. Bueno, voy a meterle el menos menos rm para que se cargue el contenedor y ya está. Esto si queréis que el contenedor permanezca. No, esto no lo pongáis, lo dejáis tal cual y ya está. Sería docker run como siempre. Le meto el menos it para que sea muy interactivo. Le digo un nombre. En este caso, pues ese es el opijdk17, le doy este. Le digo cuál es el nombre de la imagen que quiero utilizar, ¿vale? Que sería bugware17 y el comando que quiero ejecutar. Vale, voy a meterle aquí el menos... menos rm para que lo borre según nos salgamos. Vemos que efectivamente nos está ejecutando. Y vemos que aquí, teóricamente, debería estar actualizado y debería tener los comandos de Java ya previamente instalados. Vamos a hacer el apt-update, ¿vale? Para ver si efectivamente se... Si están los paquetes actualizados. Primero hacemos el apt-update y luego hacemos el apt-upgrade. ¿Vale? Y vemos que efectivamente estaría actualizado y no tiene ningún tipo de problema al respecto. Entonces, ¿qué haríamos a partir de aquí? Pues vamos a hacer, por ejemplo, el java-version y vemos que efectivamente está instalado la última versión del jdk, en este caso, versión 17. O sea, que se supone que hemos hecho todos los pasos que a nosotros nos han dado. Si os dais cuenta, en este caso, tal como estaría colocado, hemos ido... ¿Veis, no? Vamos paso a paso. Es decir, primero hemos realizado la instalación de actualización de los paquetes del sistema y luego hemos realizado la instalación de la capa que a nosotros nos interesaba, que en este caso sería disponer del jdk, en este caso, versión 17, que es la última versión que tenemos disponible dentro del sistema. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado ese vídeo. En el siguiente vídeo intentaremos realizar la instalación de un Tomcat. ¿Vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.